El Arcángel Miguel habla del portal 8-8 de León. Amados. Ustedes están parados en la cúspide del gran cambio. Podrás decir, que esto ha sido así durante muchos años, y de hecho, estarás en lo correcto, ya que el camino de la transformación y ascensión se han desarrollado ante ti. Pero en este momento del portal de León de 2019, realmente estarán entrando en un tiempo acelerado de transformación que los llevará, a 2020 y que culminará en 2021. Este es un momento en el que están liberando a los últimos vestigios de lo antiguo, y en un completo proceso activo de encarnación del alma, que es el objetivo principal de la ascensión. Cuando esto se complete, te convertirás en una luz y espíritu encarnados, vivirás sin temor y en el camino del amor creativo, que es tu destino cuando eliges encarnarte en una forma física. Amados, como saben, la Puerta de los Leones es un momento muy especial y sagrado durante el año. Este es el momento en que comienza un nuevo ciclo de creación de tiempo, que puede finalizar, e iniciar líneas de tiempo, o ciclos de tiempo, como preferimos llamarlos. También, te permite saltar líneas de tiempo, realidades, e incluso universos durante tu búsqueda creativa para vivir tu mejor vida, mediante la fusión de toda la experiencia en el poderoso momento de la hora, del siempre presente. El año sagrado comienza el 26 de julio, con el año nuevo planetario, y está precedido por la celebración del día fuera del tiempo, el 25 de julio. En el día 25, sus antepasados supieron celebrar con alegría creativa y festividad, el paso del viejo ciclo al nuevo. El día 26 se inició el nuevo ciclo y esta fecha antiguamente fue celebrada por los mayas y los egipcios, como el momento en que el espacio-tiempo era renovado con otro ciclo por la divina inteligencia creativa. Este fue también el momento en que la estrella real de Sirius, estuvo y está en conjunción con su sol. Se levanta junto con la salida del sol, y en el hemisferio norte, específicamente sobre Egipto, es el momento del nacimiento del río Nilo, que representó el regreso de la abundancia a la Tierra, y de las personas, para otro ciclo de vida. Sirius y los leones reales El portal de los leones está protegido por dos de los leones reales de Sirius, conocidos en los textos sagrados como los leones del ayer y del mañana. Son los guardianes que se aseguran de que sólo aquellos que están conectados a la Tierra, en el momento del presente y conscientes de sus caminos, puedan transitar a través del portal, para crear de manera consciente otro ciclo de la vida. No sólo son guardianes, sino también maestros que trabajan con los ángeles y los arcángeles, para guiar a aquellos que están listos en su viaje del despertar y creación. Cada uno de ustedes que lee y escucha estas palabras, tiene la capacidad de hacer este tránsito conscientemente. No se hubieran sentido atraídos por este mensaje, si no estuvieran en la frecuencia necesaria para atraer a esta verdad, y ser parte del poder y de la creación autorizada por la Puerta de los Leones en 2019. El portal de la Puerta de León comienza a abrirse bajo la constelación de Leo, el día 26 de julio y alcanza su apertura total el 8 de agosto, o el 8-8. A partir de entonces, comienza a cerrarse y se completa el 12 de agosto. El 13 de agosto es la celebración de la finalización y el movimiento hacia adelante, ya que el planeta está bajo la dirección de los maestros de la estrella del León Real de Alpha Leonis. Este es el corazón del León que guía a la Tierra a través de la constelación de Virgo, hacia el equinoccio de Septiembre. Este será un momento poderoso y, de hecho, serás llamado a entrar en tu pleno poder como maestro de la luz y de la creación, como un alma angelical encarnada en un cuerpo humano. 2019 a 2020, un tiempo de gran potencial y poder. Amados, ahora diremos algo sobre la frecuencia y la potencia del ciclo entrante, y sobre los próximos dos años. En este momento se cerrará un ciclo de crecimiento y transformación espiritual que comenzó en 1999 y que culminará en 2021. Este es el viaje arquetípico del buscador, como lo conocían los antiguos, que sigue un camino de símbolos que liberará el poder y la sabiduría de aquellos cuyos corazones y almas, están abiertos a este proceso. En 2019, el enfoque del viaje estuvo en la energía de la Divina Femenina, como líderes espirituales y maestros. La Divina Femenina es la que establece el tono para la creación en este milenio dominado por la frecuencia del número 2, que es la vibración espiritual de lo divino femenino. 2019 es un ciclo con el número 3, que es la frecuencia numérica de la Madre Tierra y de la Abundancia. Estas frecuencias numéricas, juntas sirven para empoderar a la Divina Femenina en su papel de liderazgo y creación de la Nueva Tierra. Al mismo tiempo, potencia el surgimiento del nuevo masculino para la Nueva Tierra. 2020 traerá una nueva energía, la frecuencia de un número maestro doble. El doble 2, empoderará a la Divina Femenina. El doble 0, implica al surgimiento en el vacío del cero, para la germinación de una nueva semilla, que bailará la Divina Femenina en su danza de manifestación y creación. Y dará a luz a un nuevo ciclo de la Nueva Tierra. Al mismo tiempo, el nuevo divino masculino estará completamente conectado a la Tierra. Expresará a sus energías como empoderamiento y creación manifiesta, para el nacimiento de las nuevas comunidades de la Luz, para la Nueva Tierra. Amados, entonces tengan la seguridad de que este ciclo de sus vidas será inmensamente poderoso y creativo. Ustedes nacerán y bailarán en la creación de todo lo que deseen, si sus enfoques e intenciones son claros, y si se rinden al flujo de la Divina Inteligencia Creativa, así se permitan al proceso de germinación y nacimiento, a un nivel espiritual. Encarnación Completa del Alma Esta fase completa y celebra el proceso de ascensión. A nivel personal, el enfoque para este ciclo será la finalización de la encarnación del proceso del alma que se inició en 2018 y 2019. En este ciclo pasado, ha sido habilitado a través de los códigos de luz dorada y diamante, que activaron la plantilla de ADN original del humano divino. Esto creó el espacio para que el alma descienda completamente al cuerpo y complete esta fase de la ascensión de la conciencia. De ninguna manera, este fue un proceso fácil, ya que involucró a la curación profunda y a la liberación de todos los viejos patrones de pensamiento, y de creencias que no eran congruentes con la frecuencia del alma. En otras palabras, el ego necesitaba liberar a todas y cada una de las conductas y creencias, que impedían que el alma expresara plenamente sus energías dentro de la experiencia humana. Queridos, por tanto, estuvieron involucrados en un intenso proceso de purga y limpieza a nivel emocional, mental y físico. Tan intenso fue este proceso, que muchos de ustedes sintieron como si no pudieran seguir adelante. Pero tengan plena seguridad que este proceso está llegando a su culminación. En este ciclo entrante, el alma podrá ingresar de lleno en la unión sagrada del cuerpo y el alma, que comenzarán a vivir como uno. No habrá diferencias entre el cuerpo y el alma. El cuerpo será claro en sus expresiones de la energía creativa del alma. Esto dará paso a un momento de gran paz y armonía internas, que gradualmente se irán reflejando en el mundo exterior, a medida que muchos más trabajadores de la luz completen este proceso. Amados, muy pronto todo lo que hagan será una expresión de la creación divina del alma. Podrás sentir dentro de tu cuerpo, cuando tu alma esté bailando en la luz. También te sentirás incómodo con tus elecciones que no estén en armonía con tu plan de vida. Luego serás guiado con cuidado, a tomar nuevas decisiones que estén más en armonía. Así es como continuarás en tu viaje, creando solo abundancia, paz y alegría para tu realidad de la nueva tierra. Este proceso de activación de la plantilla divina humana, e infusión con la divina luz diamante, también se manifestará a nivel de la conciencia colectiva. Verán y sentirán a los viejos patrones de la vida comunitaria, a la existencia de las nuevas ideas de la comunidad y a las nuevas formas de ser que comparten los recursos. Como comunidad, también liberarás a los viejos patrones dominados por el ego y la mente, para dar paso a más formas de interactuar, infundidas por el alma del ser. Muchos de ustedes se sentirán llamados a iniciar nuevas formas de comunidad como parte de su misión del alma, para activar la energía sagrada de la tierra. Algunos serán guiados a ayudar con la transformación de las comunidades que ya existen, mediante la infusión de la luz del alma del divino femenino y del nuevo divino masculino. En este ciclo, a medida que todo lo que pertenece a la mente y el ego comience a dar paso a las estructuras basadas en el corazón, el alma y el amor compasivo, habrá un aumento de los aspectos que llamamos curación ancestral, a nivel individual, comunitario e incluso nacional. A medida que se centran en este ciclo, y realicen los cambios que determinarán que este ciclo de línea de tiempo 2019 y 2020, el pasado y el futuro cambiarán para siempre. Serán los que cambiarán a todo y crearán el futuro dorado que buscan construir y experimentar. ¿Significado de esto, como duchas de la nueva tierra? Queridos, este no será un momento fácil para ustedes, ya que el caos y las tormentas a su alrededor, continuarán alimentando los fuegos de la transformación y el cambio. Pero sabemos que a medida que sus almas se vuelvan más de lo que es, se expresarán como quienes son. A medida que avancen, tendrán más confianza en sus caminos y en su capacidad para crear lo que desean. Siempre recuerda quién eres, y que viniste a la tierra para crear y experimentar como un alma y un ser de luz de la energía infinita. Nunca olvides lo bendecido que eres por mantener esta conciencia, mientras que muchos otros viven y luchan con la confusión, debido que seguían con el temor del ego. Independientemente de las literales tormentas emocionales que puedan surgir a tu alrededor, mantén tu paz interior y mantente firmemente anclado a la tierra. Recuerda que, como alma encarnada y humano divino, vives desde el interior hacia afuera, y no desde el exterior hacia adentro. Esto simplemente, significa que cualquier cosa que suceda en el drama exterior de la vida, sabrás que en tu interior tienes un lugar de paz, seguridad, abundancia, y amor. No le des tu poder a los dramas del miedo y de la falta, simplemente enfócate en tu pasión, en lo que quieres crear y experimentar en la tierra como una bendición divina. En este momento, de este ciclo, existen dos versiones de la tierra que coexisten juntas. La nueva tierra multidimensional, y La tierra alterna de una dimensión inferior, ya que la tierra 3D ya no existe. Parte del caos que experimentas es por el cambio de dimensiones, que para la mayoría de las personas es inconsciente y aleatorio. Pero para ustedes que están acumulando experiencia con la guía de sus almas, están aprendiendo a moverse con gracia, elegancia, sin trauma, ni drama, entre las dimensiones y, de hecho, entre los mundos y las líneas de tiempo. Este también será un momento en el que deberán cuidar sus cuerpos, porque ahora es el templo sagrado de sus almas. Al cuerpo le tomará un tiempo adaptarse a las frecuencias más altas de la conciencia que viene, que los infundirá con las percepciones y sentimientos del alma. El cuerpo puede sentirse agotado, ya que tiene que ejecutar estas intensas frecuencias, para lidiar con experiencias intensas que son mucho más poderosas, que cualquier cosa que pueda crear la vieja mente del ego. La clave aquí es siempre rendirse. Relájense y permitan que el alma y el yo superior sean sus apoyos. Cuando sus cuerpos se acepten y aclimatan a estos intensos y poderosos flujos de energía del alma, es que crearán en sus experiencias, a los milagros que los llevarán a los nuevos niveles de amor y alegría. Permanece despierto y consciente, así mantengas tu poder. Tú eres el cambio en una forma humana y esto es lo que has venido a experimentar. Les deseamos una gran alegría a medida que atraviesan la puerta de los leones. Los reinos angélicos están aquí para apoyarte. Los maestros galácticos están aquí para guiarte. Los maestros sostienen la energía de aquellos que han abierto el camino. A medida que creas tu sueño, solo tienes que elegir y enfocarte en esta intención. El futuro es tuyo, y es ahora. Soy el Arcángel Miguel, a través de Celia Fenn. La difusión y circulación de este mensaje son altamente recomendables. Ha llegado el momento de irradiar en una escala más grande, a estas nuevas energías, portadoras de alegría. ¡Gracias! El futuro es tuyo, y es un futuro de nuestros nuevos objetivos. ¡Ahora no se da cuenta! ¡Es la gente más grande! ¡Ahora no se da cuenta! 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 Gracias.